Hola a todas mis brujas y mis brujos del canal de YouTube, ¿cómo estáis? Un gusto saludaros otra vez. En este nuevo vídeo vamos a seguir con las plantas, pero no hablando de plantas específicamente, sino que les vengo a traer una reseña de un libro que para mí ha sido de mucha utilidad para estudiar y tomarlo como referencia en mis propios experimentos. Este libro es el recetario mágico Inciensos, Aceites e Infusiones de Scott Cunningham. Esta versión, por si acaso, no es la versión oficial del libro, es una versión alternativa de mis amigos de Hechiza Editorial, los cuales los pueden encontrar en Instagram, arroba Hechiza Editorial. Y, bueno, si quieren saber de qué va este libro un poquito, no olviden quedarse hasta el final. Como siempre les digo antes de empezar, no olviden suscribirse al canal, darle a la campanita para que YouTube les avise cuando subo vídeos nuevos y que me puedan encontrar como Mística Estéptica en el resto de redes sociales, por ejemplo, Instagram y TikTok. Facebook es mi Facebook personal y no lo ocupo para este tipo de cosas. Ahora sí, como siempre digo, habiendo dicho esto, vamos a empezar con la reseña de este libro. Para los que sois conocedores de mi canal, ya sabréis que hay un par de reseñas sobre libros de Scott Cunningham. Para los que no, que seáis nuevos o que hayáis caído en este vídeo de casualidad, les comento y les dejo por acá o en la cajetilla de información las reseñas que ya están disponibles en mi canal. Una es la Enciclopedia de Hierbas Mágicas de Scott Cunningham y el otro es El Poder de la Tierra de Scott Cunningham. Hay alguna reseña más de otros autores que pueden encontrar igual. Son libros que recomiendo sobre todo a la hora de empezar a practicar magia y sobre todo magia como netamente con plantas. Vamos a empezar sin más dilataciones a hablar un poquito de este libro. Vamos a destripar un poco el contenido. Como todos los libros de Scott Cunningham, al principio vienen con agradecimientos, introducción y todo el tema, la parte número uno se divide en partes el libro, partes, luego tiene capítulos, pero un poquito de lado porque la barriga no me permite estar de frente. Empezamos. La parte número uno son los fundamentos. En los libros de Scott Cunningham siempre van a encontrar en la parte número uno los fundamentos de su práctica mágica. Por ejemplo, qué es la magia, no dañar a nadie, los objetos, el poder, el altar, cronología, instrumentos. Esto lo tienen todos los libros de Scott Cunningham. Es como una introducción a la magia. Para una persona que se compre un libro de Scott Cunningham sin haber leído nada previamente, ya de partida siempre te da como una información básica, bastante importante, antes de ponerte a practicar nada, ¿vale? Como ética de la magia, cómo funciona y ese tipo de cosas. No en profundidad, para eso tiene otros libros, pero sí una pincelada, para que estemos informados. Eso me gusta mucho de él. Después nos habla sobre las proporciones a la hora de ocupar estos elementos para practicar magia. El capítulo número tres nos habla de los ritos para el poder, preparación y el ritual en sí, cómo nos preparamos antes de realizar un ritual o algunos tips. Después en el capítulo cuatro tiene ingredientes, obtención de hierbas, recolección, cultivo, compra, materias vegetales utilizadas en la magia. También súper detallado, muy buenos datos, te da ahí. Y en el capítulo, que esto es muy importante, habla de crear tus propias recetas. Objetos, la forma y las hierbas. Esto es muy importante porque si bien este libro de Scott Cunningham, igual que el de Magia en la Cocina, que también es una reseña que tengo pendiente por ahí, él te da recetas hechas, sus recetas propias, te aparecen por aquí, que vamos a revisar alguna de las que hay. Lo más importante siempre, chiquillos, chiquillas, brujillos, brujillas, brujilles, es que creen sus propias recetas, hagan sus propios preparados y sus propias elaboraciones. Y eso lo pueden hacer leyendo, estudiando y conociendo las plantas. Una vez que te conocen las plantas, que ya sabes para lo que sirve cada planta, puedes sustituir fácil el tema de las recetas. Por ejemplo, siempre pongo ejemplos muy sencillitos, pero por ejemplo, si podemos encontrar una receta para hacer un aceite de amor, o un baño de amor, o lo que quieran de amor, en los libros de Scott Cunningham, y te dice que ocupes, no sé, rosas, menta, y que otra hierba podría ser manzanilla. Y no tienes ni rosas, ni menta, ni manzanilla, o solo tienes manzanilla. Sabes que puedes ocupar canela, sabes que puedes ocupar albahaca, que hay otras alternativas. Y eso es muy fácil cuando ya te conoces todas las hierbas. Entonces, muy importante ese punto, porque vais a encontrar recetas en este libro que tiene aceites o hierbas que no vais a conseguir fácilmente. De repente hay muchas cosas que podéis encontrar en el hemisferio norte, pero aquí en el hemisferio sur, que es donde yo vivo, vivo en Chile, no las vais a encontrar. Entonces la gente dice, pues no me sirve de nada este libro, o cómo consigo esto, o ya no voy a poder hacer mi práctica si no tengo este elemento o esta herramienta. Y no tiene que ser así, porque la magia tiene que ser práctica, y tiene que ser fácil de llevar a cabo, o sea, fácil entre comillas. No pensemos en fácil como en facilismos, sino que tiene que ser algo práctico, que porque te falte una cosa no puedas quedar así sin practicar, ¿vale? Sin hacer lo que tengas que hacer. ¿Qué más? Vamos a la parte 2 de este libro. Tenemos el tratamiento y las recetas. Aquí es donde te digo yo que va punto por punto, suponte inciensos. Los materiales, los tipos de incienso, dice inciensos combustibles, no combustibles, da como mucha información sobre el tema de los tipos de inciensos, elementos que pueden ocupar para fabricarlos en sus casas, el paso a paso de cómo pueden hacerlos, y luego tienen inciensos simples y recetas de inciensos. Ahora cuando seguimos avanzando, vamos a ir revisando esas cosas y vamos a leer alguna receta, por ejemplo, para que lo tengan ahí en cuenta. Se la puedo poner así como escrita o para que sea como más visual el vídeo. Después de hablarnos de los inciensos, pasa a los aceites. Y aquí quiero que tengan algo en cuenta, ¿vale? Aquí Scott Cunningham nos habla de aceites esenciales. Los aceites esenciales son caros. ¿Por qué? Bueno, es algo que ya he comentado en mis talleres, que por cierto, si les interesa tomar algún cursito o algo así, pueden seguirme en Instagram, porque este mes tengo varios talleres disponibles que pueden tomar si les interesa, en cualquier parte del mundo no importa. Habla de aceites esenciales. Los aceites esenciales, por regla general, son caros. Los aceites de naranja, limón o cítrico suelen ser un poco más económicos, porque son más fáciles de extraer y más económicos el tema de la cáscara. Pero hay aceites esenciales muy caros para el bolsillo de una persona que no sea rica, ¿vale? De repente, entre comer y comprar aceites esenciales, duele un poquito el bolsillo, ¿vale? Poco a poco, yo que soy bruja austera, voy de a poco siempre ya este mes, me voy a comprar este aceite. Y así he ido coleccionando algunos. Tengo unos 5 o 6 aceites esenciales que suelo ocupar para mis cosas, para mis sprays y mis cosas de ese estilo. Entonces, en la parte de los aceites os vais a enrollar mucho, porque efectivamente son aceites complicados de conseguir, caros. Aceite de mirra, aceite de sándalo, son aceites caros, 5 ml, estamos hablando de un potecito así chiquitito, chiquitito. Son caros de conseguir, ¿vale? Pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque os traigo una alternativa en este caso. Cuando no tenemos aceites esenciales, pero necesitamos trabajar con la energía de esa planta, a no ser que vayamos a utilizarla como aromaterapia. Porque para aromaterapia estamos sonados. Sí o sí tienen que ser las esencias. Porque, por ejemplo, cuando hacemos un macerado, y esta es la alternativa que les quería dar, cuando no tengan el aceite esencial porque es muy caro, ya, cuando no tengan el aceite esencial porque es muy caro o muy difícil de conseguir, pueden hacer sus macerados, óleo macerados. Van a macerar esa planta, se quita en aceite por mínimo un ciclo lunar, es decir, 28 días, para que el aceite extraiga no solo los principios activos de la planta, es decir, sus efectos medicinales, sino también su energía. Y ahí pueden ocuparlo para lo que lo necesitan. Pero si lo que quieren hacer es trabajar con aromaterapia, los óleos macerados no absorben por completo el aroma de la planta. Es decir, que si tú pones a macerar lavanda en aceite base de girasol, de maravilla, cualquier aceite base de vegetal, el aceite no va a oler a la lavanda fresca. Sin embargo, el aceite esencial es todo el aroma, todo el espíritu, todo el alma de esa planta. Por ende, va a tener un aroma muy penetrante. Eso como un gatito, para que cuando lleguen a esta parte del libro, donde dice aceites, no se caigan de culo para atrás. ¿Vale? Seguimos. Tienen la compra de aceites, la mezcla de los aceites, cómo se utiliza, la guía de aceites que pueden encontrar, aceites esenciales, cómo diluirlos. Y luego también tiene recetas y algunos datos, algunos tips. Continuamos con los ungüentos en el capítulo número 8. Tiene elaboración de ungüentos, ungüentos para cargar de poder, y utilización de ungüentos y algunas recetas también te da algunos tips. Los ungüentos, independientemente de lo que diga el libro de Scott Cunningham, los pueden hacer con distintos materiales. Bases, por ejemplo, cera de abeja, vaselina, que no es lo ideal porque es... porque la vaselina básicamente es un producto que no es natural. Pueden ocupar también mantecas, manteca de karité, pueden ocupar manteca de aceite de coco, que también se solidifica. Entonces, como ungüento funciona bastante bien. En lo personal yo ocupo cera de abeja. Continuamos. En el capítulo 9 habla de tintas. Tiene recetas sencillas sobre tintas, cómo se utilizan estas tintas. En el capítulo número 10 habla de tinturas. No vamos a confundir tintas con tinturas. Las tinturas son macerados de plantitas en alcohol. Que esto lo pueden ver en mis talleres de medicina natural, en las que hablamos de tinturas madre, para tomar gotitas. Por ejemplo, como las que tengo yo aquí. En este caso tengo una tintura de calanchoe que me encargaron a pedido. ¿Vale? Para distintas afecciones. Y también las pueden ocupar para hacer sus macerados de hierbas, para tener la esencia pura en alcohol y ocuparlo en distintas cosas. Como spray... Para tomarlo no lo recomiendo mucho, sobre todo si son recetas mágicas y no saben cuál es el uso medicinal de esa planta porque pueden intoxicarse. Así que tengan cuidado con eso. Es un dato personal que yo les doy en este caso. Vamos a seguir avanzando. Te habla de cómo crear tinturas, de cómo se utilizan esas tinturas, de los materiales que Scott Cunningham te sugiere para que las crees. Y también te da sus recetas personales. El libro es muy completo, muy completo. Las recetas, como les digo, tómenlas como referencia para sus estudios personales. Pero no es necesario que las sigan al pie de la letra. Sobre todo cuando sepan manejarse bien con las plantas. Seguimos. Capítulo 11. Baños de hierbas. Te habla de cómo se fabrican saquitos para darte el baño. Es decir, como infusiones gigantes. Te habla de la utilización de los saquitos y te da recetas. Esto es muy sencillo. Son mezclas de hierbas sequitas o frescas que pueden ocupar para bañarse. Habla de sacos porque es mucho mejor hacerlo en saco que tirar, como vemos en los vídeos de Instagram o en Pinterest, por ejemplo. Que van y tiran todos los yerbujos a la bañera. Y luego, opinión personal, es muy incómodo bañarte con los ramujos. Se te tapa el desagüe. Lías unos pitostes impresionantes. Y al final, pues más que relajarte y tal, yo por lo menos estoy de los nervios. Pensando en, madre mía, la que he liado. Y qué perezote ahora tener que limpiar. Bueno, entonces, si ponen todo dentro de una gasita, como estas gasitas de bebé. Las gasitas de bebé, que son estas telitas de algodón, como bien, como filtro. O los filtros del café, o algo similar. Pueden poner las hierbas ahí y hacerse una infusión gigante en su bañera, si tienen la suerte de tener bañera. Y si no, pues a la antigua, en una olla, en un balde. Y con esa agüita se van bañando. Capítulo 13. Pócimas. Que básicamente son como infusiones, pero no para tomarlas. El agua, la preparación de las pócimas y recetas. También esta parte es muy sencilla. Se van a dar cuenta que no estamos descubriendo la panacea aquí, ni las Américas, ni la penicilina, ni nada. Que son cosas bastante sencillas de llevar a cabo. El capítulo 14, que habla de jabones rituales. Esferas de jabón ritual, jabón líquido. Pueden hacer incluso una fusión de fitocosmética esotérica, por así decirlo, para que me entiendan. Eso es lo que van a encontrar en esta parte. Capítulo 15. Tienen saquitos o amuletos de hierbas. Ya no para meterlo a la bañera, sino que para... Pues no tengo ninguno. Normalmente tengo todo esto lleno de cosas que les puedo mostrar, pero ahora mismo no tengo nada a la mano. No importa. Estos saquitos que los pueden llevar como en el bolso, en la mochila, regalarlos si quieren, ponerlo en el altar, debajo de la almohada. Lo que quieran. Ahí dejen volar su imaginación, como siempre os digo. Si saben de aromaterapia, estos saquitos son geniales porque pueden hacer como una fusión de magia, medicina, aromaterapia. Es una muy buena herramienta esta. Continuamos para no hacer el vídeo muy largo porque si no... Vale, ya no cunda el pánico. Bueno, aquí pueden ver, les presento a la Vera, que ya van a hacer dentro de poquito. Por eso me he puesto un poco a hablar y respirar ya, pero bueno, es parte de la gestación. Y por eso estoy sentada de lado y no de frente porque me siento mucho más cómoda así. Continuamos para no hacer el vídeo muy largo, como les decía. Capítulo 16. Polvos. Polvos que podemos hacer con hierbas machacadas a mortero. Recuerden siempre ocupar el mortero porque cuando practicamos magia... Cuando practican medicina da lo mismo. Si quieren moler las hierbas y todo pueden ocupar una procesadora, una 1, 2, 3. Pero cuando practicamos magia preferimos siempre el mortero porque es un acto mágico el simple hecho de morteriar. De pasar tu energía a la elaboración, a las hierbas. Liberar la energía de las hierbas con tu propia energía, con cada golpe. En fin, tiene todo como un simbolismo, ¿vale? Y un por qué. Fabricación de polvos, utilización de polvos mágicos y recetas. De nuevo. Y el capítulo 17 tiene mis celáneas de recetas. Ahí tiene distintos tipos de recetitas que les pueden servir. Y para terminar con este libro, como siempre los libros de Scott Cunningham también tienen esta parte muy importante que me gusta mucho. Y que por eso, la gente que se lo pregunta por qué es uno de los libros que siempre recomiendo a la gente. El principio es por esto. Porque al principio y al final te da información básica que todos deberíamos de saber antes de practicar magia. Es básico, son cosas básicas. Lo que se hace y lo que no se hace. La ética de practicar magia. El por qué de cómo funciona todo este sistema mágico. Y al final tiene referencias y fuentes. Tiene un apéndice, tiene tablas de sustituciones mágicas, como os había dicho. Si no encuentras esta hierba, tienes esta otra. Entonces tiene sustituciones específicas, clave para interpretación de tablas, palabras, glosarios. Eso es muy importante. Uno de los grandes problemas de los principiantes cuando comenzamos con este tipo de cosas es que no entendemos ni la misa a la mitad de las palabras que aparecen en los libros de magia. Porque nos vamos a libros un poco más complejos. Aquí Scott Cunningham es como, ¿me quieres entender? Yo te lo pongo clarito. Y te pone glosarios. Objetos mágicos, sustituciones planetarias. Recuerden que, los que hayan visto vídeos en mi canal, las plantitas tienen un regente planetario o un astro regente, por así decirlo. Porque la luna y el sol también están metidos en el meollo. Tienen una deidad asociada. No todas las plantas, pero algunas sí. Las más importantes son las que más se ocupan casi siempre. O las que tienen mayor trayectoria histórica. También tienen un género asociado, masculino o femenino. Y una energía como un poder concreto. Y un elemento, perdón. También tienen un elemento asociado. Tierra, agua, aire o fuego. Entonces ahí te habla de las sustituciones de los elementos y de las sustituciones astrológicas. Tienen también una tabla de colores y energías del color para que trabajen con eso. Por ejemplo, a la hora de hacer sacos, siempre es importante saber de qué color va a ser ese saco. Yo en los talleres que hago siempre doy alternativas distintas. Ahí para que tengan en cuenta. Y eso. Luego tiene una pequeña bibliografía y el glosario que les he dicho. Tiene también los nombres comunes de las plantas de las que habla el libro. Y los nombres científicos. Los nombres científicos son súper importantes. Súper, súper importantes. Porque una planta que aquí en Chile se llama Juanita, en España se llama Menganita. Entonces, si nos vamos a buscar con el nombre científico, nos vamos a la segura. Nunca vamos a fallar. Siempre vamos a encontrar la misma hierba. El nombre común varía mucho, mucho, dependiendo de la tradición, el país. Hasta de una casa a otra puede variar. Y eso es, básicamente, el libro de Scott Cunningham. Les había dicho que les puedo dar algunas recetitas de las que hay por aquí para que tengan, o para que puedan ver, ya que aquí en la cámara no se aprecia mucho, ¿no? Para que tengan una idea de cómo es el libro estructurado por dentro a la hora de presentarte estas como infusiones, inciensos, baños, jabones, todo el tema. ¿Ves? Por ejemplo, el incienso. Os voy a leer uno. Un incienso elemental. Tiene un incienso para el aire, un incienso para el fuego, un incienso para la tierra. Está muy bien, pueden trabajar con el elemento. Van a aprender bastante de este libro. Pinceladas, como les digo. Si quieren saber más, tienen que estudiar más y tener otros libros como referencia. Pero, por ejemplo, en esta receta, dice, incienso de fuego elemental, tres partes de olívanos, dos partes de dragón. ¿Vieron que son cosas que no podemos encontrar tan fácil? Una parte de sándalo rojo y una pizca de azafrán. Unas gotas de aceite de almizcle. Quémelo sin llama para juntar los poderes del fuego, bla, 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 bla. Son cosas que nos van a costar encontrar. Pero ahí también te da el dato al final del libro de las sustituciones de las plantas. ¿Qué más? Por ejemplo, les puedo hablar también de aceite. Aceite de la energía. Por ejemplo, son cuatro gotas de naranja. O sea, cuatro gotas de aceite esencial de naranja. Son dos gotas de lima. Y es una gota de cardamomo. El aceite de cardamomo es carísimo. Os lo digo desde ya. El de naranja es bastante asequible. Aquí en Chile lo pueden encontrar a 3.500, 3.800 pesos. En España esos son como unos 4 euros. Y son 5 ml de aceite. O sea, 5 ml. Sin ir más lejos, te voy a mostrar para que vean una de las botellitas que yo tengo. Aquí me van a entender bien. 5 ml de esencia. Para hacer un aceite esencial, por ejemplo, de lavanda, necesitas mucha, mucha, mucha flor, hoja de lavanda. No es como que con dos flores hago aceites esenciales. Entonces hay mucha gente que se viene arriba y dice voy a fabricar mis propios aceites esenciales porque tengo una maceta de lavanda. Como ni pa' una gota. Ni pa' una gota te va a dar. Por eso les digo que es un poco complejo trabajar con aceites esenciales, sobre todo si están partiendo y van andando con la plata justa. Entonces, eso. Estos aceites los pueden ocupar de distintas formas. Tienen que tener cuidado porque los aceites esenciales tienen principios activos. Por ende, tienen contraindicaciones y efectos secundarios. ¿A qué me refiero con esto? Que pueden encontrar una receta maravillosa en el libro de Scott Cunningham, pero si tú te la aplicas en la piel, la piel, que es el órgano más extenso de nuestro cuerpo, va a absorber esos principios activos y puede tener reacciones negativas en nuestro cuerpo. Por eso es bueno que estos aceites se diluyan, si lo van a ocupar de forma tópica, los diluyan en un aceite vegetal base o una crema o lo que sea, para que no toquen directamente la piel. Hay aceites que pueden generar hasta urticalias. Ojo con eso. Si no son especialistas en aceites esenciales, aromaterapia, etcétera, tengan mucho cuidado porque uno tiene acceso a este tipo de libros y tú dices, ah, bueno, si está aquí, ¿qué peligro puede tener esto? Y de verdad pueden causar alguna reacción negativa o alguna reacción no deseada en sus cuerpos. Para que tengan cuidado. ¿Qué más? Le voy a dar un ejemplo por aquí, ¿qué tenemos, qué tenemos, qué tenemos? De baño curativo. Como lo que decía antes, meterlo en un saquito para la bañera. Tres partes de romero, dos partes de lavanda. Aquí habla de hierba fresca o seca. Dos partes de rosa, una parte de hierbabuena y una parte de canela. Es muy sencillito, tiene recetas muy sencillas como esta, donde todas las plantas son adquiribles. No hace falta que ocupen todas las hierbas. Por ejemplo, pues tengo romero, tengo lavanda y tengo rosas, pero no tengo hierbabuena ni canela. No importa, no importa, están bien con esas tres plantas, ¿vale? Y así sucesivamente. Tienen por aquí también una pócima para la purificación solar. Por poneros un ejemplo. Y te habla de dos partes de lecho, dos de enebro, dos de romero, dos de comino, dos de mil en rama, una de pimienta y una de ruda. Por lo general, estas son plantas cuyo elemento es el fuego y cuyo regente astrológico es el sol. Por eso les van a servir para esto. Si no tienen alguna de ellas, pero se manejan con los elementos y se manejan como con el resto de información de plantas, van a poder sustituirlas o, como les decía, no hace falta que ocupen todas. Eso, os daría algún datito más, pero básicamente, esto es el libro, está muy bien, el libro barato, lo pueden encontrar en PDF. Hablando de PDFs, me gustaría comentarles que en mi Instagram pueden encontrar un link de Linktree, donde hay un enlace a PDFs que tengo disponibles y que voy subiendo y voy renovando, de libritos con los que pueden empezar. Yo sé que al principio de hacer este canal, yo les decía, éramos cuatro, me pueden escribir un mail y yo no tenía drama y yo mandaba los libros en PDF, me daba el tiempo de mandar los enlaces y todo, pero ahora somos 17.500 suscriptores en el canal y me cuesta un poco poder mandaros los libros o poder revisar todos los mensajes que me mandan, básicamente porque soy un ser humano y no me da para más y cuando nace la bebé, menos todavía. Así que, os he facilitado este link que pueden encontrar en la biografía de mi Instagram arroba místicaescéptica, un link de Linktree, donde se meten y van a encontrar libros y el canal de YouTube también. Y bueno, con esta información os recuerdo que pueden suscribirse al canal, que no olviden darle a la campanita para que YouTube les avise cuando subo vídeos nuevos y también que pueden pasarse por mis redes sociales, aprovechen porque subo información, porque pueden ver mis cositas, porque, bueno, pues eso, podemos estar un poco más en contacto y tienen estos libros ahí también disponibles. Ahora sí, con esto y un bizcocho nos vemos, que estén súper bien ha sido un gustazo verlos otra vez. ¡Chao, chao! ¡Ay, se despide! ¡Chao! ¡Chao, chao! 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 ¡Chao, chao!